Buenas noches Muchas gracias a todos por haber venido aquí esta noche a celebrar con nosotros la presentación del primer disco Vamos con un rock suave de esos que cantaba Loquillo Hay por ahí un tío que lo cantó en el disco pero se va a cantar luego otro temita que se lo sabe un poquito mejor Uno, dos, un, dos, un, dos, tres, va Cada noche te recuerdo en el baño de algún mar Si veo una frase pintada en la pared salvear La droga en mis pensamientos Tristes sueños de no estar El cohesión está despierto Si no hay que respirar Quiere ser un volvulazón Que hoy me llego con la luna Desde la noche espalda Transportados a las alturas Volveré a acercarte a casa Volveré a acercarte a mi yo Por la mente roba un beso Pa' escribirte un rock Mi nena dice si cuando se acuesta sobre mi, sobre mi sexo Es eso que era hace feliz Quiere divertido, es jugar y bailar con tu lembra Sexo Es eso que era hace feliz No podía estar ni una noche más sin tu parte sexo El sexo que era hace feliz Que penetrar tu sexo Penetrar tu sexo Penetrar tu sexo Penetrar Por delante y por detrás Me he engañado Al abrigo de botellas que máscaran el rechazo Me he escondido Entre besos no he gastado Se rincones vacíos He acabado Comitando mis delirios en cubos de secas Me he perdido Siendo piernas a las luces Y alubiaba mi camino Al abrigo de botellas que máscaran el rechazo Me he cerrado el rechazo Para poder oír Que el tú del buen cuán Aún sí que salí Mie, me he borrón de botellas que máscaran el rechazo Mie, me he borrón de botellas que máscaran el rechazo Mie, me he borrón de botellas que máscaran el rechazo Mie, me he borrón de botellas que máscaran el rechazo Mie, me he borrón de botellas que máscaran el rechazo Mie, me he borrón de botellas que máscaran el rechazo Mie, me he borrón de botellas que máscaran el rechazo Mie, me he borrón de botellas que máscaran el rechazo Mie, me he borrón de botellas que máscaran el rechazo Mie, me he borrón de botellas que máscaran el rechazo Mie, me he borrón de botellas que máscaran el rechazo Mie, me he borrón de botellas que máscaran el rechazo Mie, me he borrón de botellas que máscaran el rechazo Mie, me he borrón de botellas que máscaran el rechazo Mie, me he borrón de botellas que máscaran el rechazo Mie, me he borrón de botellas que máscaran el rechazo Mie, me he borrón de botellas que máscaran el rechazo Mie, me he borrón de botellas que máscaran el rechazo Un vaso es mi alimento Me fumo mis ideas, las quemo en un vertiguero Resolviendo la duda, pasando el pensamiento Destruyo lo que todo, para con ser remoto Y amanezco en algo más Rompo los cristales, soy poco razonable No quiero beber en paz Destruyo lo que todo, arranco un terremoto Y amanezco en algo más Rompo los cristales, soy poco razonable No quiero beber en paz La segunda hora, la segunda hora, la segunda hora A quien se pueda cerrar Que queremos que se entere Que en la mancha el local Que cuando caiga la noche Sonará esta canción Sonriendo a cada paso Aguantando al chaparrón Yo entre mí, ya está bien cerrado Que en la mancha el local Que en la mancha el local Que en la mancha el local Que queremos que se entere Que la mancha es rock and roll, que queremos que senten Que la mancha es rock and roll Que la mancha es rock and roll, que queremos que la mancha es rock and roll Que la mancha es rock and roll, que queremos que la mancha es rock and roll Aduao, en otro bar Hoy por cabo, seguro que hoy sería Todos juntos De esta fin Las palmitas o algo, ¿no? Ya volvemos del concierto Canciones desastadas Sonriendo muy serenos Que no llevamos nada Llegamos amaneciendo Durmiéndolos de atrás Desayunando momentos Pa' poder recordar Pa' poder recordar Lo, 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 lo La, 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 la ¡Suscríbete al canal!